Señoras y señores, bienvenidos al party. Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo a rozar. Yo te digo si tú me puedes provocar. Yo quiero besar, papi, te lo juro, te me acercas y late. Son los dos que tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del dedo. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo milan. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del dedo. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo milan. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte y yo, te quiero sentir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Declaro que quiero crearte, crearte. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Me pones mal a mí.